Bueno, primero que nada, gracias a Dios y gracias a ustedes por la oportunidad. Yo creo que nosotros, los que participamos en este torneo, debemos reconocerle a ustedes, a Pío Deportes, que son de los cronistas que están dándole cobertura a este evento. Y es decirte que nos sentimos contentos porque ganamos el primer partido de la serie. Sin embargo, entendemos que hay muchas cosas que tenemos que ajustar y esperamos en Dios que podamos hacerlo en lo que nos resta el día de mañana antes de que llegue el próximo partido. Y nosotros podamos venir mejor preparados para este evento. Fueron sobranotados, o no sobranotados, sino algunos desajustes en el primer cuarto, 22 a 16. Luego de ahí pudieron repostar y llevarse la mitad, 43 a 42. ¿Qué cosas cambiaron del primero al segundo y en lo adelante en el partido? Sí, yo pienso que la presencia de Miguel Evangelista, Mutombo, pues nos dio un respiro en lo que son la defensa de los tableros. Pienso que ahí estuvo básicamente el cambio que dio el equipo. Melvin Richardson, un hombre que no recibió tantos minutos como la temporada pasada con el conjunto. Hoy recibió muchos minutos. ¿A qué se debe? No, Melvin, para nuestro gusto, ha estado un poco fuera de ritmo. Lo hemos ido poniendo en los entrenamientos para que él vaya aclimatándose. Le dijimos ayer que le íbamos a poner en el juego de hoy para que se fuera preparando mentalmente. Y pensamos llevarlo poco a poco porque entendemos que al final de la temporada puede ser una pieza importante. La combinación de los compadres, Juan Miguel y Danielito. Háblenos de esta combinación que es letal. Ellos son muy buenos amigos fuera de la cancha y dentro de la cancha son explosión. Es que ellos tienen mucho tiempo jugando juntos. Se conocen demasiado, diría yo. Se tienen confianza uno al otro. Y yo creo que eso es lo que ellos le han sacado provecho. La mentalidad ya para el domingo en el segundo partido de la serie. Bueno, cabeza fría. Tratar de mantenernos humildes. Y saber que nosotros, pues, no hemos hecho lo mejor de nosotros todavía. Gracias, Melvin. Gracias a ti. Estuvimos conversando con Melvin López, dirigente del Mauricio Baez para Pío Deportes.